Bueno, yo quiero hacer esta ecuación. ¿Qué hago? ¿Y? ¿Cuál es el mínimo con un múltiplo? ¿Tú lo ves Alba o no? Vale. Yo lo que he usado es mi truco del Armendruco. Mi truco era... Vamos a ver. ¿Qué me falta a mí aquí del mínimo con un múltiplo? El X más 1, ¿no? Pues lo pongo aquí. Y lo pongo aquí. ¿Qué me falta a mí aquí del mínimo con un múltiplo? ¿Vale? ¿Y qué me falta aquí? Y ahora que todos tienen el mismo denominador, ¿qué hago? ¿Qué daño eso la palabra quita? Se simplifica. Bueno, le voy a sacar dos o tres de estos. Alba le voy a sacar más. ¿Por qué? Porque son tíos. No, porque tiene un daño más que yo. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Pero tú el año que viene va a tener ventaja sobre el resto de la clase. Espero. Yo también. Porque si no... Pero lo demás no ha suspendido más nada, ¿no? ¿Qué? Que no ha suspendido más nada. No, no. ¿Por qué ha suspendido esto? Porque la primera evaluación se fundó porque no es muy clara. Ah, verdad. Ya está. No me conté más nada. No me acuerdas, ¿no? Sí. Ya está, pues. Se al verano ya está. Esto es que lo haga más lento es para pegarle. Nada, X igual a 3. Qué fácil era, ¿no? Voy a sacar algunas de...